Bienvenidos a esta clase de ArcGIS para geocastaway.com Hoy vamos a ver algo muy importante que es cómo crear una capa vectorial y también cómo editarla pero bueno, empezando por el principio pues cómo crear una capa vectorial sea un punto o una línea o un polígono y esto es importante porque a veces hay que digitalizar cosas o añadir información y pues es necesario ese tema Primero de todo vamos a ver que tengamos activada con el botón derecho clicamos aquí, botón derecho nos aparece todo el menú de opciones que tenemos y vamos a activar el editor que es esta barra de aquí que nos va a permitir cuando tengamos activa la edición de una capa pues tener habilitado ciertas opciones aquí para agregar más información Lo que voy a hacer es cargar un add base map vamos a crear un cargar un mapa base en este caso voy a poner el mapa satelital y vamos a digitalizar algo sobre esta imagen cargamos este imagery y vamos a irnos a alguna parte del mundo la que más os guste o más os desagrade y vamos a intentar pues digitalizar alguna carretera o alguna alguna punto y también algún polígono punto, línea y polígono es lo que vamos a intentar bueno, intentar no, lo vamos a hacer entonces, por ejemplo yo me podría ir a El Salvador pero vosotros podéis ir al país de donde seáis y vamos a hacer un zoom suficientemente importante como para poder identificar algunos elementos me estoy yendo a El Salvador y podríamos empezar por ejemplo con no sé con alguna calle por ejemplo aquí vemos un lago podríamos digitalizar este lago ¿vale? cómo agregamos una capa vectorial en nuestro caso vamos a usar el Arc Catalog si no lo tenéis aquí en la barra es esta opción de aquí Catalog lo clicáis y ahora está integrado bueno, desde hace ya varios varios números esta es la 10.1 recuerdo la que estoy yo vosotros si instalasteis desde el primer vídeo estáis con la 10.5 no habréis notado prácticamente diferencia entonces sobre una de las carpetas que vosotros ya podáis ya tengáis en Folder Connection yo me podría ir por ejemplo a la carpeta que estamos trabajando en los cursos el ArcGIS por ejemplo y en esta carpeta activada sobre el botón derecho me aparece la opción de Nuevo o New en inglés y aquí hay varias opciones File Geodatabase Personal Geodatabase esto lo vamos a ver en clases futuras porque es algo más complejo y conviene explicarlo más adelante porque es muy interesante esta opción de las Geodatabase pero ahora simplemente vamos a añadir un Shapefile que es como decirle una capa en lenguaje de ArcGIS entonces le doy aquí le he añadido un Shapefile en esta carpeta y le vamos a dar un nombre en este caso por ejemplo vamos a decirle Lagos porque aquí solo voy a digitalizar uno pero vamos a hacer que sea una capa de Lagos de diferentes lagos del país esto va a ser una capa de polígono vemos que hay punto Polyline que es línea básicamente o Polygon estas dos pues básicamente las vamos a dejar de lado de momento punto línea polígono es un polígono ahora mismo veis que no tiene sistema de coordenadas definido vamos a darle a Edit y para El Salvador yo tengo ya mis favoritas aquí si no pues os vais a deberíais conocer un poco las coordenadas de vuestro país y la que usáis y la buscáis aquí ya habrá una clase sobre coordenadas y ahí vamos a hablar más en extensión en El Salvador se utiliza el Lambert con Formal Conic sí aquí bueno no sé por qué es un poco extraña este sistema de coordenadas sobre todo para esta latitud pero bueno es lo que hay para El Salvador entonces yo voy a seleccionarla ya la tengo aquí con todos los parámetros correctos le doy a Aceptar ya está puesta aquí y le doy OK y básicamente esto me ha creado me dice que que el sistema de coordenadas del lienzo es diferente lo voy a dar a Close aquí porque las coordenadas ya lo veremos en el futuro o sea que no os preocupéis por eso tengo que me ha agregado aquí una capa que se llama Lagos y si veis en la carpeta donde la he creado aquí está Lagos también si voy a botón derecho sobre la capa Lagos y abro la tabla la tabla de atributos veis que no tengo nada no tengo nada y si me ha creado tres columnas por defecto el propio Argis cada lago que yo vaya añadiendo pues me creará una fila con cada lago que yo digitalice ¿vale? ahora bien ¿qué información a mí me gustaría tener de un lago? por ejemplo el nombre y el área es lo que se me ocurre entonces antes de entrar en modo edición voy a crear esas dos columnas esas dos columnas de información en esta pestañita le doy aquí y le voy a dar a Add Fill añadir campo y le voy a dar primero un campo de nombre pues qué nombre tiene ese lago seguramente tenga un lago este que estamos viendo aquí se llama Hilo Pango y va a ser de campo texto y bueno por defecto pues le dejamos los 50 caracteres ok y vamos a hacer otro Add Fill otro añadir campo que le voy a llamar área y le voy a poner aquí que es kilómetro cuadrado para saberlo porque a veces pueden confundirse metros cuadrados kilómetros cuadrados entonces ya lo indico aquí y le voy a dar campo Double para que me admita decimales vale y le doy ok entonces tengo un área y un nombre no tengo ningún polígono digitalizado todavía vale voy a cerrar la tabla eso ya es información que tengo muy bien ahora vamos al editor vamos a Start Editing empezar Edición y me va a preguntar que qué capa como sólo hay una pues básicamente pues es la única que hay me dice aquí que hay un un problema de referencia siempre estos problemas de coordenadas le puedo decir que no me avise pero casi siempre está bien que te avíselo y continuar y ahora ya podría pues digitalizar este lago cómo lo hago dónde voy qué hago dónde está la herramienta de digitalizar aquí esto no está activo bien esto no sé por qué desde las últimas ediciones pues a veces cuesta un poco pero bueno lo que tienes que hacer es clicar aquí en este que pone Create Features o crear o digitalizar entonces se os abre esta ventana aquí y clicáis en la capa ups cómo lo he movido voy a insertarlo aquí vale clicáis la capa que queréis digitalizar y clicáis sobre polígono que es lo que queréis hacer un polígono irregular si quisiera hacer un rectángulo un círculo una elipse o autocompletar polígonos pues aquí hay otras opciones pero ahora pues le doy a polígono vale lo voy a repetir porque a veces este paso se pierde uno ya una vez activada la edición nos vamos a crear Features Create Features Lagos o la capa que sea y polígonos entonces ya me aparece esta crucecita entonces yo puedo ya a empezar a digitalizar voy a ir a saco paco porque sea rápido saco paco es una expresión muy española pero los que seáis de otros países pues quiere decir que voy a ir rápido porque no es el objetivo hacer una buena digitalización ahora sino pues que veáis cómo se hace obviamente estoy a una escala 123.000 así que bueno vale para finalizar es doble clic para finalizar con el último le dais doble clic y termina la edición ahora ya está terminada la edición pero tengo que introducirle los datos el área no la voy a introducir porque obviamente no la sé entonces va a ser un proceso que lo vamos a hacer más tarde automáticamente ya lo puede hacer el GIS pero el nombre sí entonces puedo hacer varias cosas podría abrir la tabla open attribute table con el botón derecho y clicar sobre el nombre y escribir aquí la hago ilopango la hago de ilopango y lo a ver si se escribir ahora le he puesto las mayúsculas y ilopango vale vale y ya está y cierro esto y si ahora ahora está activado esto veis que está iluminado lo podría deseleccionar con esta opción y ahora se me ha desiluminado vamos a ver si le voy aquí a consultar este polígono aquí abajo ya veis que es el lago de ilopango efectivamente pero podría haber introducido de otra manera siempre seleccionado esto claro si hubiera clicado aquí en atributos se me hubiera abierto esta ventanita aquí y aquí podría introducirlo también lago de ilopango también podría haberlo escrito aquí es otra opción vamos a ver vamos a digitalizar otro laguito a ver uno pequeño vamos a vámonos a oriente que sé que hay algún lago muy pequeño le cuesta porque está cargando la imagen satelital y le cuesta un poco por aquí hay otro otro lago que se llama el Jocotal ya estoy llegando aquí por ejemplo esta es la laguna del Jocotal vamos a digitalizar para que veáis cómo quedan si hago varios registros le clico aquí la lupa voy a hacer un zoom aquí más o menos y vamos a hacer lo mismo como todavía está la capa activa aquí lo veis start editing esto quiere decir que está activa si le diera stop pararía de editar nuevamente tengo que buscar la crucecita para digitalizar me voy bueno aquí la tengo ya la veis la ventana la tengo abierta aquí iría bueno está sobre el lagos voy a poligon y ya tengo la crucecita entonces vamos a digitalizar nuevamente el lago esto claro si está haciendo un trabajo serio pues deberíais hacerlo a la escala que os hayan pedido y y que quede bien para finalizar doble clic y vamos a usar ahora la otra ventanita y en nombre pues le pongo esta es una laguna laguna de el del jocotal le doy enter y ahora voy a abrir la tabla para que veáis como va quedando tenemos una fila que es el lago de hilopango tenemos otra fila que es el lago perdón la laguna del jocotal vale voy a cerrar esto y vamos a terminar de editar los lagos stop editing me pregunta ¿quieres salvar los cambios? sí porque no le había dado le voy a dar cancelar porque no le había dado salvar yo puedo ir salvando si le doy aquí save edit salvar voy salvando aún cuando la capa se está editando y esto está bien porque así pasa algún problema con el programa que a veces pasa no muchas veces pero a veces pasa pero bueno lo ideal sería ir digitalizando cosas y salvar digitalizar y salvar vale en este caso ya he terminado le doy stop ahora como ya estaba salvado pues ya no me lo ha preguntado vale vamos a digitalizar una carretera hemos visto un polígono vamos a buscar o un río aquí para no estar buscando carreteras ahora vamos a este pedazo de aquí de río aquí es el río San Miguel si no recuerdo mal entonces vamos a repetir vamos a repetir lo mismo voy al catalog sobre la carpeta donde quiero introducir mi shape botón derecho nuevo shape esto va a ser ríos una capa de ríos por ejemplo va a ser un polyline porque es una línea y le voy a dar la coordenada del país donde esté voy a aceptar ok me avisa de que seguramente esto lo veremos pero seguramente aquí en vista en data frame properties en data frame no a ver aquí en coordinate system veis está el WGS vale entonces como el data frame está en WGS y yo el de ríos le estoy diciendo que es Lambert dice que no es lo mismo pero que él lo transforma no hay problema entonces en el data frame lo que puedo hacerle es ponerle la Lambert vale aceptar y ahora tanto el data frame como las capas tendrán la misma el mismo sistema de coordenadas nuevamente vista o view data frame coordinate system y aquí como tenía otra ya la habéis visto pues ahora le he puesto la Lambert también ahora tienen la misma vale venga vamos ya tengo el ríos aquí tengo los ríos aquí veis además que el dibujito ya indica si es punto polígono o línea ríos veis líneas lagos veis polígonos y estos son rasters por eso parecen como píxeles venga estamos en start editing y en create features ahora me dice ríos y lagos sobre cuál vas a editar ahora tengo dos ahora quiero hacer ríos le clico en ríos y ya me aparece en lugar de un polígono si estuvieran lagos es un polígono pero aquí como son líneas pues es una line entonces debería acercarme más pero bueno para no tardarme mucho tiempo en la grabación además no voy a digitalizar hasta que desemboque en el mar voy a hacer solo un pedazo y aquí para terminar doble clic y ya he terminado uy sin querer le he dado vamos a hacer escape control z vale le había dado seguir editando pero con control z puedes ir para atrás vale y nuevamente aquí pues puedo hacer en atributos ah amigo se me había olvidado que nos ha faltado y bueno que me haya olvidado ha ido bien porque ahora vais a ver que en modo edición si abro la tabla no puedo añadir un campo está desactivado vale entonces tengo que desactivar me va a preguntar si quiero salvar le digo sí sálvalo vamos a cambiar la simbología por un river esto ya lo vimos en la clase anterior y sin estar en modo edición vamos a añadirle nuevos campos que prácticamente van a ser los mismos los mismos que que para los lagos vamos a introducir un nombre que es tipo texto y aquí en vez de un área podría ser una longitud longitud en este caso pues en kilómetros y lo vamos a hacer tipo doble para que acepte también me dice que es demasiado largo lo va a cortar a longitud k bueno está bien no importa si hubiera m pues sabría que es metros k pues son kilómetros podría haber puesto long km2 pero bueno ahora sí me va a dejar bueno ahora si voy a edición y sobre ríos selecciono lo estoy haciendo en el camino largo porque podría ir a tabla botón derecho en ríos abrir y introducir el nombre aquí pero para que veáis la vuelta larga podría seleccionar y aquí en atributos ya me aparece el río que yo he seleccionado y aquí escribo el nombre pues río san miguel que es el que creo que es y un enter vale y pues si fuera añadiendo ríos pues ya hemos visto en el otro que pues cada línea es una entidad que yo estoy digitalizando vale y lo mismo sirve por si quiero editar vamos a stop editing esto salvado supongamos que yo tengo una capa cualquiera que me han dado supongamos que esta de lagos me la han enviado vamos a hacer botón derecho zoom a la capa zoom to layer me voy a ir ah no como he digitalizado dos me ha ido me ha ido a los me ha ido a los a todos vamos a ir a este vale puede ser que tenga que sea una capa que me la han dado ya me la han mandado que no la he creado yo pero yo puedo editarla igualmente yo puedo editarla simplemente pues start editing create features le digo cual capa quiero editar la de lagos y por ejemplo si quiero mover digamos que quería que quiero mover esta línea porque aquí está mal digitalizado vale que son cosas que pueden pasar pues selecciono con esta herramienta de aquí el edit tool selecciono ves que se ha iluminado pero es que si doy doble clic me aparecen los vértices he dado doble clic y aquí puedo mover el vértice añadir un vértice aquí me he ido o con el botón derecho incluso si doy botón derecho insert vertex allí donde he hecho botón derecho vale entonces estoy editando una capa que me han mandado que yo no la he creado que ya venía vamos a volver aquí vale y puedo salvarla stop salvar sí y es una capa que me han enviado y que yo he modificado y bueno los puntos pues quizá bueno como el sistema es el mismo no lo voy a hacer pero es lo mismo botón derecho en la carpeta añadir capa y un punto en vez de un polyline y un polygon pues es un punto y ya está vale y esta es la manera de crear capas vectoriales vectoriales puntos líneas y polígonos vale pues venga nos vemos en la siguiente clase chau 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 chau